Mi nombre es Alejandro Pazos, soy el gerente de marketing y comunicaciones de Scania Argentina. Quiero darle la bienvenida a la sexta edición del Salón Internacional del Automóvil. En esta oportunidad con la marca Scania estamos presentando la última novedad en materia de camiones y extra pesado. El R460, un vehículo con cabina Highline y por supuesto bajo el concepto de Streamline, que es un concepto que estamos introduciendo en el mercado argentino y en todo el mundo en busca de la eficiencia en lo que es el consumo de combustible. Todos estos vehículos están disponibles para su comercialización a partir del mes de junio.